Es que como tal vienen siendo muchas cosas, creo que si me pondría a decir pues todo, no termino ahorita. Como tal no valoran lo que realmente es un músico, o sea todo lo que tiene que hacer para llegar a ser lo que es como tal. Lo que inviertes también en dinero. Sí, obviamente pues si no nos regalan nada, no nos regalan que uno está dormido que está esperando a que le hable y ya que tiene todos los músicos ahí acostados y los quiero que vengan ya, pues no, no es algo como tan fácil como eso. Pues sí que me ha dado infinidad de cosas, tanto pues como económico y de todo, pues me ha dado muchas cosas realmente, pero sí creo que es lo más bonito que me ha pasado. De mis agrupaciones favoritas, se podría decir pues que es mi favorita como tal, porque es la que más escucho, más frecuento y pues la que más me gusta ir a ver. Oye.